El primero de los casos nos los envía una administradora de condominios y quiere saber qué hacer con el tema de las agresiones en la comunidad. Y yo quiero dedicarme un poquito, un espacio para conversar sobre este tema, porque ya nosotros hemos visto qué se hace, cuáles son las medidas a tomar en el caso de que existan acciones verbales o físicas entre los miembros de la comunidad. Esto estaría atentando en contra de las ordenanzas de convivencia ciudadana en cada uno de los municipios. Y también, por supuesto, genera acciones civiles de responsabilidad civil o responsabilidad penal, si fuera el caso, de acuerdo al tipo de agresión que se hace. Y cobra una importancia vital cuando se trata de la agresión de un caballero o una dama, porque ahí estamos entonces incurriendo o estamos ingresando en una zona muy delicada, que es la ley contra la violencia de género. Que es delicada porque una agresión no solamente física, verbal, y verbal implica un campo muy grande, depende siempre de la persona afectada. Y hay que tener cuidado con ese tipo de acciones, inclusive las que nosotros emitimos desde los medios digitales, desde los grupos de WhatsApp, desde los mensajes de texto, porque no solamente implicarían agresiones, sino también que pudieran constituir violaciones en contra de la ley del odio. No me corresponde a mí hablar sobre este tema. Vamos a tener un especialista que la semana próxima pueda conversarnos acerca de esos dos instrumentos, de la ley del odio y también de la ley contra la violencia de género y la violencia doméstica. Pero particularmente cuando la agresión está dirigida a un administrador, que un administrador es un mandatario, un administrador no es un empleado del condominio, y así lo fuera, tampoco puede estar dispuesto a recibir ataques ni agresiones de los propietarios. Pero lo hemos visto en muchos casos, y no solamente aquí en Venezuela, también lo hemos visto en países como Colombia, Chile, Argentina, donde la misma dinámica condominial o de la PH, como le dicen en Colombia, genera que los propietarios se tornen agresivos en contra de los administradores del condominio, porque no les suministran una información, porque sientan que no son atendidos. Pero las razones son infinitas, pero no justificadas. Entonces, esta consulta que nos hace esta administradora del condominio, ella señala que forma parte o presta servicios a un condominio que va a terminar esta relación el próximo 31 de agosto, y que durante todo el tiempo que ha durado su relación profesional con el condominio, pues ella siente que ha sido objeto de actitudes groseras por parte de este propietario, exigiéndole una cantidad de documentos y soportes que quiere que se le extivan solamente a él, y el argumento que señala la administradora es que no solamente a él le puede interesar tener la información de la salud financiera del condominio, sino que también el resto de los propietarios tienen ese mismo derecho. Entonces, ella señala que toda la información que pide el vecino va a ser entregada en asamblea de propietarios a todo el mundo para que todos hagan uso del derecho que tienen y que les confiere el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, que señala que el administrador debe llevar los soportes, la contabilidad de ingresos e ingresos, y cuando hablamos de contabilidad hablamos de un orden sencillo y debe conservar todos los soportes, al objeto de poder exhibírselo y entregárselo a los propietarios en el momento que éste lo solicite, pero siempre y cuando sean fijados unas horas y unos días especialmente para él. Y este justamente es el kit de este artículo 20, que la misma numeral lo señala, porque no es la exhibición en el momento que lo quiera el propietario, sino en las horas dispuestas por el administrador para ello. Entonces, en el caso que nos ocupa y respecto de la entrega de los recaudos, creo que es acertada la decisión de esta administradora de haber fijado en ocasión de la entrega de la gestión pues toda la documentación para que este propietario y cualquier otro que tenga interés en revisar los soportes y revisar la gestión por ella llevada a cabo, pues pueda hacerlo. Y si tiene algún inconveniente, siente que existe algún elemento que está faltando, pues sencillamente tiene la acción por rendición de cuentas que le confiere a todo propietario. Y cuando yo hablo de este tipo de acciones, lo que quiero expresar o significar es que no puede tomarse la justicia por su propia mano. El propietario tiene el derecho de exigir que se le entreguen los recaudos, pero tiene el deber de hacerlo de forma educada, respetuosa, como lo merece un profesional de la administración. Y si es mujer, pues muchísimos más. Entonces, al final de toda esta travesía por la cual pasan muchísimos administradores dentro de la red de administradores de condominios, observamos frecuentemente cómo existen quejas por el maltrato que algunos propietarios, porque no podemos decir que todos lo hacen, ante las acciones del administrador. Si un administrador a juicio del propietario, de un grupo de propietarios, no está cumpliendo su labor, pues sencillamente solicite a la Junta de Condominios la destitución del mismo. O reúne a un grupo de vecinos en torno a las dos terceras partes y solicite al mismo administrador, convoque una asamblea para plantearle los inconvenientes que tiene y solicitarle la renuncia por incumplimiento de las obligaciones que le ponen al artículo 20. Esta es la vía de hacerlo, esta es la manera, pero no pueden enfrentarse permanentemente, no puede actuarse de manera grosera, de manera descortés, en el caso de que se trate de un caballero o una dama, por una situación que existe un procedimiento. Mucho más, si este administrador de condominios es un profesional del derecho de la administración, de la contaduría pública o de la administración comercial, es licenciado de administración, es lo que quiero decir, también pueden existir acciones. Si yo tengo las pruebas suficientes para demostrar que está incumpliendo o está siendo poco ético con su actuar, yo me dirijo a esos organismos. Pero bajo ninguna circunstancia puede plantearse agresiones físicas, verbales o emocionales en contra de los administradores del condominio. Esa no es la manera de hacerlo. Así que nuestra recomendación en este caso para la administradora es que si ella tiene o ha sido víctima de acoso o de agresión, pues que se reserve el derecho y la acción de acudir ante la instancia legal correspondiente a realizar la denuncia. Si se trata de una violación a la ley, perdón, una agresión a la ley contra la violencia de género, existen los mecanismos donde hacerlo. Y si se trata de un administrador caballero, pues bueno, también puede ir a esas instancias de mediación que existen en cada municipio para solicitar la comparecencia del agresor o el supuesto agresor en este caso y puedan firmar una suerte de caución como un pacto de no agresión entre ángulos y además dejar constancia de lo que está pasando. Muchas de las veces en que esto ocurre nosotros mismos somos corresponsables porque al primer intento de agresión no damos conocimiento y no hacemos la denuncia. Creo que es importante para conservar el Estado de Derecho que cada uno sepa cuáles son sus derechos y cuáles son también sus deberes. Entonces la información que estamos compartiendo en este momento va para toda la comunidad. Yo propietario tengo el derecho de exigir la exhibición de los soportes de los ingresos y egresos, pero tengo que hacerlo en base a la norma jurídica y lo que me dice a mí las buenas costumbres y la educación. Y yo administrador tengo el deber de demostrar y aclarar cómo estoy llevando la salud financiera del condominio con la supervisión de la Junta de Condominio, pero también tengo el derecho de ser tratada con respiro, de ser tratada con educación. Y si estas condiciones no se dan, no dudar ni un minuto en ir a la instancia suficiente a realizar la denuncia. Pero que ninguno de estos dos derechos, ninguno de estos deberes se convierta en revancha y se convierte en un acto de venganza. Bajo esas circunstancias no construimos comunidad y no construimos país. Entonces aquí el llamado es a que ambas partes puedan tener la sensatez de actuar en beneficio de una comunidad. Porque si no lo hacemos de esta manera, va a ocurrir, como de hecho está ocurriendo, que los propietarios no se animan a formar parte de la Junta de Condominio. Porque sienten que son peleas domésticas, que son chismes de pasillos y realmente no ven la oportunidad de formar parte o participar en forma activa en la solución de los conflictos de su comunidad, de la administración de su comunidad y hacer de su condominio un lugar mejor para vivir. Porque para eso las personas compran y viven en los condominios, para estar tranquilos, para que sean hogares, para que sean, y en el caso de los comerciales y residenciales, que puedan ser el lugar donde puedan ejercer su profesión. Así que con esta respuesta damos, con este caso damos respuesta a la administradora que nos escribe desde la ciudad de Valencia con este tema relativo a las agresiones de los copropietarios en contra del ejercicio de la loable labor de los administradores de condominio.